Ok, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál de los dos prefieres? Observa bien. ¿Este o este? Obviamente todos van a elegir este. ¿Por qué? Porque se ve más blanco, más brillante, más bonito. ¿Pero qué pasa con este? Díganme ustedes, por favor, ¿qué le ven de malo a estos dientes? Muchas personas quisieran tener así la sonrisa, ¿están de acuerdo? Ahora, ahí les va mi gran enojo y en este video no pienso contenerme absolutamente nada. ¿Cuál es la absurda, ridícula necesidad de desgastar así unos dientes perfectamente sanos? ¿De mutilar un esmalte dental completamente a la periferia al 100%? Y no solo de arriba, también los de abajo y hacer coronas para llegar a este resultado. Y la discusión aquí, amigos, no está en si vale o no vale la pena hacerse este cambio, porque muy probablemente muchas personas lo necesitan. Pero mi punto aquí y a lo que quiero llegar es que no se vale que dentistas que supuestamente están aquí para preservar, para ayudar, para velar por la salud de los dientes de los pacientes, hagan esos desgastes ridículos para conseguir resultados que se pueden hacer con mucho menor desgaste. ¿Y todo por qué? Por ahorrarse tiempo. Porque como no saben hacer carillas dentales correctamente, prefieren desgastar toda la superficie y hacer una corona dental que relativamente es más sencillo. ¿Y qué hay de los pacientes? ¿Por qué los pacientes tienen que pasar por estos desgastes absurdos? ¿Por qué no se les comenta y se les enseña? Oye, yo no sé hacer prótesis, yo no sé hacer odontología restaurativa preservativa, y lo que voy a hacerte es una masacre dental. Pero no importa, porque al final de cuentas vas a quedar muy bien. ¿Dónde quedó la ética profesional? ¿Dónde quedó el respeto a la naturaleza, el querer ser los dentistas protectores del esmalte y no los destructores del esmalte? Amigos, este video no se trata de convencerlos de que no se hagan carillas o no se hagan coronas. No, 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 para nada, no va por ahí. Si ustedes quieren hacerse carillas porque quieren mejorar su estética, se quieren sentir bien, está perfecto, se vale. Pero hay técnicas, hay maneras para hacer este tipo de cambios de manera mucho más conservadora y sin tener que desgastar tanto diente. Estos son métodos arcaicos y quien lo quiera debatir conmigo, adelante, abrimos el debate, lo aventamos al ruedo, porque no está correcto. Si su pretexto es que la mordida es muy fuerte y por eso tienen que hacer coronas para que aguante mejor, corriges la mordida primero. Si el pretexto es que hay que mover mucho los dientes porque la posición no lo permite, hazles ortodoncia, acomoda los dientes y luego les desgastas mucho menos diente. Si el pretexto es que el paciente solamente quiere cambios rápidos y no acepta un ortodoncio, entonces no aceptes el caso. Porque el único responsable de esta masacre dental es quien tenía la pieza en la mano y desgastó a sus dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!